Si una cantidad crece a una tasa proporcional a su tamaño ya a la distancia del valor máximo m, se puede modelar con crecimiento logístico utilizando la ecuación diferencial y prime es igual a r por i. x es la cantidad 1, y dividido por m. ¿Dónde está la tasa de crecimiento restricciones ausentes? Y m es el tamaño máximo de i. Una ecuación diferencial en este formulario tiene soluciones. De la forma i igual m dividido por la cantidad 1 más a x e. Aumenta el poder de RT. Veamos un ejemplo. Los biólogos almacenan el lago con 400 peces, y estimaron que la capacidad de transporte será de 8.700. El número de peces se dobló en el primer año. Suponiendo que el tamaño de la población de peces satisface la ecuación logística. Determine la k constante que en nuestras notas anteriores fr, y luego p de t para encontrar una ecuación para el tamaño de la población después de los años. Así que avise como aquí este problema está utilizando algunas variables diferentes pero el representante la misma información como el diapositivo anterior. Aviso aquí en lugar de i prime estamos usando de p de t. En lugar de r estamos usando k en lugar de ustedes estamos usando p pero porque tenemos crecimiento logístico. Sabemos p de t se adapta a este formulario aquí. Donde está la población máxima de 8.700. Que podemos sustituir en la ecuación para p de t. Pero también dijamos que el lago fue aplicado con 400 peces. Que nos da la condición inicial p de 0 igual 400. Y también se dice que la población de peces se dobló. En el primer año. Lo que significa p de 1 sería es igual a 400 por 2 o 800. Entonces, nuestro objetivo aquí es encontrar k y luego p de t. Así que primero encontraremos a usando el hecho de que p de 0 igual 400. Y luego encontraremos k usando p de 1 igual 800. Porque hay mucho trabajo que hacer, ya he configurado esto. Así que vamos a atravesarlo. Así que tenemos p de t con una población máxima de 8.700. Y usamos la condición inicial p de 0 igual 400 para encontrar. Lo que significa sustituiré 400 para p de t y 0 para t. Esto nos daría la ecuación 400 igual 8700 dividido por 1 masa. Entonces, para borrar esta fracción, deberíamos multiplicar ambos lados por la cantidad a más un que ver aquí. Aviso cómo se acaba la fracción a la derecha. Y tenemos este factor adicional de un más a la izquierda. Así que solucionar para el aviso a cómo dividiremos primero por 400. Y luego resumen un que vemos aquí. Esto nos da igual 20.75. Y sustituimos eso valor para adarnos la nueva forma de p de t. Y ahora utilizaremos la segunda condición inicial para encontrar k así que aquí está p de t de la diapositiva anterior. Con un valor a en la ecuación. Y ahora sabemos que p de 1 igual 800. Así que ahora formaré otra ecuación sustituyendo 800 para p de t y ahora un para t. Que nos daría 800 igual 8.700 divididos por la cantidad un más 20.75x elevar al poder de k desde t y es 1. El poder de negativo k, ya que t es 1. Así que el próximo paso otra vez clara esta fracción, multiplicando ambos lados de la ecuación por esta cantidad aquí. Así otra vez aviso cómo se va la fracción desde la derecha. Y tenemos este factor adicional aquí a la izquierda. Nuestro objetivo aquí es resolver por el poder de k. Así que para el primer paso dividiremos ambos lados por 800. Como vemos aquí. Y después de aquí resultaremos un hexaneutón ambos lados. Y luego dividir por 20.75. Que nos daría el poder de k. Es igual a esta cantidad aquí. Que ya he evaluado en la calculadora. Es aproximadamente 0.475903. Y ahora para resolver esta ecuación para k debemos utilizar ritmos de registro. Así que aquí está la misma ecuación aquí. Tomaremos el registro natural de ambos lados. Una vez que hagamos esto, podemos aplicar la propiedad de energía de dos ritmos de registro para poder tomar este exponente aquí y mudarlo al frente. Que nos daría esta ecuación aquí. Pero el registro natural es igual a 1. Para resolver para k dividiremos ambos lados por menos 1. Dando nosotros k como aproximadamente 0.742541. ¿Cuál es la primera parte de la pregunta A? Y entonces para p of t sustituimos el valor de k en la ecuación como vemos aquí. Así que aquí está k y aquí está p de t. Y ahora para la parte B podemos utilizar p de t para determinar cuándo la población de peces alcanzará 4.350. Para hacer esto tomaremos p de t y sustituye 4.350 por p de t. Y nuestro objetivo aquí es resolver esta ecuación para t. Así que, de nuevo, el primer paso es eliminar la fracción multiplicando ambos lados por esta cantidad aquí que vemos en esta próxima línea. Y ahora para resolver el exponencial próximo paso. Dividir por 4.350 que vemos aquí. Esto es realmente solo 2. Pero entonces para resolver por la exponencial resultaríamos 1. Y luego dividido por 20.75 quedemos en esta línea siguiente. Esta cantidad aquí sale aproximadamente 0.048193. Y, de nuevo, resolver este exponencial. El próximo paso tomaremos el registro natural en ambos lados de la ecuación que vemos aquí. Aplicar el ritmo de registro de propiedades de energía. Así que tomaremos este exponente, moverlo al frente. Nos da este término x registro natural 3 que es 1. Así que dividimos ambos lados por menos 0.742541. Nos daría que es aproximadamente 4.084. ¿Para qué podemos decir que la población aumentará a 4.350? Aproximadamente, digamos, 4.08 años. ¿Por qué podemos decir que la población aumentará a 4.350? Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias por ver el video.